MISIÓN RESCATE Pero ahora, silencio, porque ya está aquí. Misión Rescate. Misión Rescate. Este programa arrasaba entre los niños y jóvenes que seguían la tele en blanco y negro de hace 40 años. Destinada a promover, entre los escolares de primera y segunda enseñanza, el gusto por la arqueología. Fue un bombazo. Buscando tesoros, los equipos de Misión Rescate, con un maestro al frente, encontraron cientos de asentamientos prehistóricos. El grupo han descubierto también varias cámaras funerarias de difícil acceso. Porque España era un inmenso yacimiento por explorar, y descubrir castros y necrópolis parecía al alcance de todos. Llevamos ya abierto una necrópolis. El rescate también llegaba a las obras de arte que estaban olvidadas en las iglesias de toda España, o entre las ruinas de castillos como este de Cuenca. Leopoldo tenía 14 años cuando estudió la fortaleza de su pueblo, Villamayor de Santiago. Salías al campo y veías todas esas piezas que no conocías de nada y te explicaban después de dónde venían, cómo las hacían, y aquello era apasionante. Hemos reunido, 35 años después, a uno de los primeros equipos de aquella Misión Rescate, en el lugar donde pasaban muchas tardes. Era más otra cosa, juegos, aparte de, como si fuera un equipo de fútbol, pero no jugábamos a fútbol, jugábamos a hacer historias. Atilano y sus compañeros ganaron varios trofeos por sus hallazgos. Las piezas se estudiaban en la escuela. Hemos encontrado las principales piezas que tenemos en las vitrinas, aquí en el colegio. Sí, las principales piezas las entregamos al Museo de Cuenca, entre ellas un bifaz de periodo paleolítico inferior, un alfiler de marfil y muchos restos de cerámica. En la Cueva de los Gatos hay una especie de pequeño pulserita de plata. Una pulserita de plata tenemos, y también tenemos un bifaz, un hendedor, algunas pequeñas lascas y puntas, como podéis ver en esta vitrina. En Cuenca están algunas de las joyas que encontraron los alumnos de Misión Rescate. El programa despertó el interés de muchos niños por el arte y la arqueología, pero también tuvo inconvenientes. Me encontró alguna persona que tenía como unos carnés que daban entonces en este programa y que se consideraba como que eso le capacitaba de la época aquella de este programa para expoliar yacimientos y sacar cosas del suelo. Hoy lo de que los escolares busquen restos arqueológicos es impensable, lo prohíbe la ley, pero los tiempos de aquella Misión Rescate eran otros. No se protegía el patrimonio histórico y el sueño infantil de encontrar tesoros sirvió para denunciar que estaban demasiado al alcance de todos. Gracias. Gracias. Gracias.